Como si fuera tu última oportunidad, como si de ello depende tu vida. Un ritual camuflado de diversión, alcohol y mecha en los instintos, una canción en el viejo coche. Carretera veloz, a ninguna parte, cada vez más prisa por llegar, ya no te sientes, bicho raro. Ven aquí, se rompe el telón con el ruido, ven aquí, bailar y sudar con el ruido, ven aquí, con cierta pasión por el ruido. Ven aquí, ven aquí, no importa que haya detrás, aunque la suerte pase de otro enamorada. De cucrillas en el sótano del paraíso, harto de actuar como mero espectador. Ven aquí, se rompe el telón con el ruido, ven aquí, bailar y sudar con el ruido. Ven aquí, con cierta pasión por el ruido, ven aquí, ven aquí. Ven aquí, se rompe el telón con el ruido, ven aquí. Bailar y sudar con el ruido, ven aquí. Ven aquí, con cierta pasión por el ruido, ven aquí. Con 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 el ruido, ven aquí.